Música Volvemos al tema educativo, docentes realizan un piquete en la Contraloría General de la República. Ricardo Cortés, vía telefónica, nos brinda los detalles. Ricardo, buenas tardes. Efectivamente, compañeros, estamos acá en los predios de la Contraloría General de la República, en donde un gran grupo de docentes, puedo indicarte que son aproximadamente más de 500 docentes de todo el país que han marcado desde la Escuela República de Venezuela hasta la Sede Central de la Contraloría. Y esto, compañeros, más que nada es para entregar al Contralor de la República un pliego de peticiones y también demandan, en donde ellos exigen que la Contraloría, el contralor, que específicamente, según dicen los docentes, saque sus manos de la huelga que ellos mantienen, ya que, según informan, se está amenazando de que se van a iniciar algún tipo de inspecciones por parte de la Contraloría a los diferentes centros educativos para comprobar qué docentes que están asistiendo a dar clases. Y por favor, también, que ellos demandan o advierten de la intención del gobierno del presidente Juan Carlos Varela de ofrecer bonos a los docentes que asistan a dar clases. Es importante, entonces, señalarles, compañeros, allá en el estudio y también a los amigos televidentes que en estos momentos un enorme grupo de docentes se mantienen aquí con tamboritos, también murcas, consignas en manos, se mantienen totalmente descontentos con la administración del presidente Juan Carlos Varela, ya que ellos exigen que les pueda dar un 6% al producto interno bruto para ellos poder hacer frente al deterioro de diferentes temas en las escuelas también, pues, la falta de insumos para ellos poder dar clases. Entonces, que los docentes acaban de llegar aquí en una comisión de 20 profesores, que también fueron atendidos, subieron a reunirse con el profesor Federico Zumberg, que esperan, entonces, que ellos salgan y para conocer, entonces, los resultados de esta reunión. Pero puedo indicarles, compañeros, que lo que han indicado los docentes, que aquí han llegado, que ellos se mantienen firmes, y que ellos quieren firmar algún documento para que se les cuente los días de huelga, ellos lo van a firmar, porque no les saldrá de plazo a toser, y esta protesta, que hoy son aproximadamente 500, mañana pueden subir a más de mil docentes, que hoy podrían estar amenazando con una gran marcha del gobierno no aceptar esta demanda que ellos tienen, que es el aumento al Producto Interno Bruto destinado para la educación a un 6%, y también, pues, un aumento salarial y mejora general de estructuras de las escuelas. Mientras tanto, mantendremos acá, esperando que salga esta comisión de 20 docentes que estuvieron a reunirse con Federico Rumer, con calor de la República, para conocer cuáles fueron los logros, si no se va a dar algún tipo de bono, o algún tipo de infecciones en los centros educativos se van a detener. Mientras tanto, regreso con ustedes a los estudios y mayor información. ¡Gracias!